hola qué tal vamos a hacer este ejercicio de conceptos básicos de illustrator entonces descargamos nuestro fichero de modelo como nos sale aquí el botón de descargar pues le damos a abrir una ventana y aquí si aparecerá el icono de descarga le damos aquí lo descargamos y lo abrimos en illustrator entonces tenemos aquí nuestro fichero para ir a la página 1 y visualizarla podemos darle a este botón de primera y nos lleva a la primera página de todas formas vamos a hacer un zoom para verlo más de cerca se trata de conseguir este objetivo que es este muñequito de aquí para lo cual nos vamos a venir aquí nos vamos a acercar y vamos a ir haciendo los objetos necesarios que están aquí pre previstos nos vamos a las capas vamos a bloquear la capa de objetivo que es donde están los modelos y vamos a trabajar en la capa trabajo entonces aquí vamos a empezar a hacer nuestros rectángulos en caso un rectángulo aquí otro aquí ahora necesitamos un círculo para lo cual cogemos la herramienta elipse y pulsamos la tecla mayúscula del teclado y ya tenemos un un círculo para hacer el triángulo volvemos a esta herramienta y cogemos la herramienta polígono hacemos un clic y decimos que queremos tres lados da igual la altura porque ahora lo vamos a reducir nosotros y vamos a hacerlo además a estrechar lo para que coincida aproximadamente con el con el modelo ahí lo vamos a poner un poquito más ancho un poco más ancho y un poco más entonces ahora podemos seleccionar los tres objetos y alinearlos al centro una vez que tenemos este objeto este mismo lo podemos duplicar pulsando la tecla alt cuando mientras lo movemos entonces ahora lo giramos esperamos que se convierta la el cursor una línea con dos flechas curvas y le damos a la tecla mayúscula para que no lo gire solamente 90 grados ahora lo que voy a hacer es que voy a quitarle el relleno para trabajar con más facilidad y voy a poner un trazo más más ancho y ahora voy a seguir trabajando de hecho así me permite ver que está un poquito desplazado pues ahora lo coloco bien ahora necesitamos hacer un rectángulo con los los ángulos redondeados entonces podemos hacer un rectángulo en esta versión de este programa podemos hacer un rectángulo del mismo tamaño que el que queremos y darle a estos botoncitos para redondear lo que sea necesario en otros programas pues tendríamos que buscar quizás la herramienta de rectángulos redondeados que está si no la tenemos pulsamos los tres puntitos y nos aparecerá por aquí aquí concretamente podemos usar esta herramienta de ángulos redondeados y dependiendo de qué redondeados tenga pues podemos hacerlo empezar el rectángulo más pequeño y ampliarlo lo que pasa que esta versión claro me va a hacer el redondeo también entonces escalaríamos y tendríamos un rectángulo del redondeo que queríamos una vez que tenemos este rectángulo hecho pues ahora vamos a hacer los círculos vamos a hacer un círculo nos ponemos aquí en lo que sería la tangente a esta curva y a esta otra es decir aquí y pulsando la mayúscula para que sea completamente circular pues hacemos un círculo luego para hacer el círculo de dentro voy a desplazarlo un poco para hacer el círculo de dentro pues nos venimos a la herramienta de círculo y al pasar por aquí pues detecta que hay un círculo y nos lleva al centro magnéticamente nos proporciona nos propone este centro efectivamente a partir de ahí lo hago pero esta vez lo voy a hacer con la mayúscula y además con el ALT para que me lo haga en torno al punto que seleccionas solamente voy a hacer el lado izquierdo y luego duplicaré todos los objetos para tener lo que sería el lado derecho entonces voy a duplicar este círculo lo muevo y pulso la tecla ALT amplio y tengo ya el círculo de este lado lo vuelvo a mover esta vez pulso la tecla mayúscula para que no se mueva del eje y pulso la tecla ALT para que me haga una copia una vez que tengo la copia vuelvo a coger la mayúscula y el ALT y lo reduzco hasta la forma que buscamos vuelvo a coger el rectángulo y ahora hago un rectángulo que sería el brazo aquí me hace falta ahora otro rectángulo con las esquinas redondeadas que sería este de aquí le redondeo las esquinas lo que me hace que sea necesario ahora hago otro rectángulo aquí ahora otro más pequeñito aquí y le redondeo los ángulos para hacer el objeto que me hace falta me hace falta ahora otro circulito otros dos circulitos pues cojo este lo duplico con ALT lo reduzco y ahora voy a ver si esto coincide bien vale, entonces para este objeto puedo coger este mismo y duplicarlo con el ALT lo traigo aquí y ahora lo reduzco lo que pasa es que como es un objeto que está tiene un efecto de redondeo pues lo tengo que expandir antes de continuar voy a expandir el relleno entonces ahora sí me permite modificarlo hago una copia de este que creo que es un poquito más grande cuando veis que se mueve sin que yo toque el ratón es porque le estoy dando a la tecla de cursor del teclado que me permiten hacer movimientos leves de los objetos ya tengo este otro rectángulo con lo cual tendría ya todos los elementos necesarios entonces voy a seleccionar todos estos elementos ahora voy a seleccionar los que no me hacen falta que son este y estos de aquí y entonces me quedo con toda la parte izquierda lo muevo usando la tecla ALT y entonces me hace una copia ahora que pasa que están mirando hacia el otro lado pues le digo objeto transformar reflejo le hago un reflejo vertical ok y ya tengo mis objetos aquí preparados los pego aquí a la distancia correcta y ya tengo todos los objetos del robot los selecciono todos los selecciono todos y le digo que los quiero que sean blancos y que no tengan relleno no tengan trazo y aquí lo mismo que no tengan trazo ¿qué ocurre? pues que hay objetos que no son blancos por ejemplo esta parte externa de los ojos pues selecciono los dos y le digo que me coja este rojo de aquí y ahora aquí tendría que haber un círculo aquí otro aquí otro ¿qué ocurre? que no los veo bien pues para verlo mejor le podría dar aquí a ver contornear entonces me enseña los objetos sin relleno selecciono los otros dos que me quedan por coger y le vuelvo a decir efecto digo perdón ver previsualizar en CPU entonces le digo que me los copie el color y ya tendría el robot terminado este era el objetivo a conseguir ah no perdón me falta la parte central que es este rectángulo de aquí y este chiquitín de aquí ahí los copie los dos y le digo que rojito y ya tengo mi robot terminado vámonos a la página 2 la página 2 tenemos que conseguir esto bien seleccionamos estos dos objetos si sacamos aquí la ventana de busca trazos busca trazos pues tenemos lo que siempre han sido los busca trazos de Illustrator que son herramientas para soldar dos elementos aquí se han soldado los dos para hacer que con el de arriba recorte al de abajo selecciono los dos y le digo que los recorte entonces me hace un recorte de la forma del de arriba si quiero que me saque lo que hay entre los dos objetos le digo esto y entonces me saca lo que había interceptando los dos objetos y si quiero eliminar la intersección y quedarme con lo demás pues le daría aquí y entonces tendría como veis estos dos objetos azules el de arriba y el de abajo y no habría nada en medio en la intersección pero bueno no es nada de esto lo que queremos bueno digo que el busca trazos es una herramienta muy utilizada en Illustrator y en las nuevas versiones existe esta herramienta que es el creador de formas entonces el creador de formas también nos permite esto mismo de soldar de unificar que es atravesando los dos objetos seleccionados primeramente primero seleccionamos los dos objetos y luego pasamos la herramienta atravesando entonces nos unifica todo si lo que quisiéramos es buscar la intersección pues entonces seleccionando los dos objetos y con esta herramienta daríamos aquí por ejemplo y entonces habríamos creado el objeto que está en medio de los dos que es la intersección de los dos entonces en este ejercicio se podría usar o bien esta herramienta o bien la busca trazos como he dicho ahora le he dado control z demasiadas veces entonces le digo que me lo rehaga y que me lo rehaga y otra vez que me lo rehaga no ahí ya me ahí le voy a decir que no y voy a volver a hacer esto manualmente porque ha pasado algo por ahí esto está en rojo este está perfecto ahora volvemos aquí vale y entonces con la herramienta busca trazos como decía estos dos objetos los sueldo los unifico estos dos objetos lo que pretendo encontrar esta luna con lo cual con el de arriba tengo que recortar el de abajo es decir esta herramienta y con estos dos lo que pretendo buscar es el ojo entonces selecciono los dos y le digo que me quede con la intersección entonces ya tengo todos los elementos ahora se trata simplemente de colocarlos adecuadamente que estés aquí después viene el ojito aquí después viene la pupila y ahora la lunita que es el brillo que tiene dentro del ojo ya tendría mi objeto preparado bueno ahora lo pongo en el centro de la página para que quede más mejor ubicado y ahora me voy a la página 3 aquí veo que me faltan algunas líneas pues voy a poner las que me faltan aquí me faltan las líneas de dentro de la ventana pues selecciono estas dos las dos de dentro entonces para seleccionar las dos de dentro por ejemplo puedo hacer con una herramienta de selección un cuadrado que me coja que me toque todas las líneas que quiero que pasa que me ha tocado también la pared de fuera y la línea de dentro pues la línea de dentro vuelvo a hacer un recuadro pero esta vez pulsando la mayúscula entonces lo que hay seleccionado y yo le doy a la mayúscula me lo deselecciona con lo cual ahora tendría solamente las dos líneas internas las tengo que coger exactamente por la línea porque si no no las coge bien y con el alt vuelvo a hacer una copia entonces ya tengo la ventana ancha ahora me hace falta una ventana abajo hago lo mismo selecciono la ventana me sobra la pared pues le doy a la mayúscula y hago un clic sobre la pared entonces ya tengo solo la ventana muevo la ventana con el alt pulsado y ya tengo una copia ahora me hace falta una copia de estas tres líneas aquí pues selecciono las tres líneas deselecciono la pared y muevo las líneas con alt hasta esta pared y ahora esta de otra parte la recorto la comprimo hasta allí entonces ya tengo mis líneas me falta ahora una línea aquí en las líneas las puedo hacer con la herramienta segmento de líneas por ejemplo pulsando la mayúscula para que no se no se hagan oblicuas y ahora el trazo lo pongo más grueso y lo pongo negro y ya tengo esa otra línea que me hacía falta para hacer el hacer esto el modelo entonces otra línea esta línea la voy a hacer con con la pluma que también se puede hacer línea pongo un clic aquí y otro clic aquí ahora le doy escape para que no me siga dibujando y le pongo mucho más grosor ahora quiero darle de color este naranja pero claro si yo uso el cuenta gotas pues no me hace caso y me quita el el filete porque el cuenta gotas se usa para los rellenos fundamentalmente entonces lo que voy a hacer es un rectángulo de este color que lo hago con el el cuenta gotas entonces ya tengo el color aquí por favor Gracias.